Sé que trabajó prácticamente todo el verano, porque se tomó vacaciones fines de diciembre, principios de enero, venís, Javier, sentate. ¿Y qué temas lo convocaron durante el verano? Bueno, hubo de todo, ¿no? No, no, bueno, tuvimos bastante, nosotros venimos trabajando intensamente en lo que significa todo el tema de una propuesta en seguridad que estamos llevando adelante con Agustín Rossi, recorriendo la provincia y haciendo nuestro aporte, la visión que tenemos al respecto. Y después, bueno, vinculado también a la actividad política partidaria y comenzando el periodo de sesiones luego que finalizó el receso de la Cámara que finalizó el 31 de enero, así que nosotros ya comenzamos la actividad a partir del 1 de febrero, ayer también sesionamos porque estamos convocados en Extraordinarias, que es el periodo que está vigente y eso depende del gobernador que nos cite o no para que la Cámara legisle o funcione a través de la iniciativa que manda, así que hemos estado trabajando en eso. ¿Ayer pasó algo con respecto a la aprobación de un... Bueno, ayer pasó un tema importante que es el tema del presupuesto de la provincia. El justicialismo en su conjunto había planteado la posibilidad de que se tratase el presupuesto, había sido enviado por el Senado de la provincia el 20 de diciembre, hacía desde los primeros días de febrero que estaba en análisis y estaban las condiciones dadas para tratarlo, donde el justicialismo habilitaba el tratamiento pero mayoritariamente se abstenía dándole la posibilidad que el gobierno cuente con una herramienta que es saber el cálculo de gastos y de recursos. Sorpresivamente, luego de la reunión de labor parlamentaria, el oficialismo, o sea, los diputados del bloque oficialista, introducen una serie de modificaciones al mensaje que ya había venido del Senado de la provincia y esto obliga a que se vuelva a remitir al Senado. ¿Esto qué significa? De que no se pudo aprobar en el día de ayer, pero normalmente las actitudes estas parten siempre de la oposición, que tiene ideas para mejorar o no. La oposición, que somos nosotros, entendíamos que a pesar de que nosotros no estábamos de acuerdo con lo que está imputado en el presupuesto, pero también tiene la obligación el gobierno de llevar adelante su plan y el presupuesto es una herramienta fundamental, pero lo modifica el propio oficialismo así que vuelve al Senado de la provincia y no tenemos el presupuesto sancionado porque los legisladores del Frente Progresista... ¿Cómo creen que va a venir? ¿Qué demora? Yo creo que vamos a pasar a después de Semana Santa, me parece, porque el Senado recién va a sesionar la semana que viene, nosotros tendremos que esperar a ver qué dictamen emiten, el Senado puede insistir con el dictamen que hizo originariamente o puede aceptar las modificaciones que introdujo el diputado de ayer. La oposición, en nuestro caso, que no hemos abstenido, tendrá que decidir entonces el oficialismo qué hace de acuerdo a cómo vota el Senado, si está de acuerdo en aceptar las modificaciones o no, y esto son días que transcurren, ¿no? Porque lamentablemente el gobierno no puede tener una herramienta que para nosotros nos parece que es vital para que sepa cuáles son las partidas que se van a imputar, esto de alguna manera perjudica municipios y comunas, usted sabe que hay una ley que se llama de obras menores, en las cuales no están la ciudad de Rosario y Santa Fe, pero sí el resto de las localidades que imputa un porcentaje del presupuesto para obras de cada uno de los lugares, el gobierno no las puede liquidar porque no sabe cuál va a ser el presupuesto que va a tener, así que hay una determinada cantidad de cosas que son bastante engorrosas y llaman un poco la atención de que el bloque oficialista haya tenido esta actitud. Vuelvo al comienzo, cuando usted habló acerca de que estaban involucrados con el diputado nacional Rossi en buscarle la vuelta a una salida a esta violencia en la que estamos todos inmersos, ¿no? Dentro del contexto del país y nosotros no somos ajenos. ¿Qué proyecto están manejando? Mire, nosotros veníamos ya teniendo una visión bastante crítica a lo que era la administración de Hermes Biner, cuando a partir del 2009 se empiezan a dar hechos bastante violentos en nuestra ciudad y nosotros lo que decíamos que eran peleas entre bandas que se disputaban territorio y se nos contestaba desde el gobierno de que esto no era así, de que eran ajustes entre vecinos. Nosotros allí lo que creemos es que tenemos que cambiar la lógica de administración de la policía, lo hemos hablado en alguna oportunidad y ahora hemos presentado en la legislatura la posibilidad de la creación de la policía municipal, que nosotros denominamos, la posibilidad de que sea una fuerza que esté orientada y conducida por el intendente de cada municipio, con las fuerzas vivas de cada una de las localidades, pero que tiene que tener una actividad única y específica, que es evitar que el delito se consume, tiene que estar efectivamente abocada a lo que significa la prevención, o sea, no hacer ni de auxiliar de la justicia, no llevar adelante ningún tipo de investigaciones, no estar custodiando ningún edificio público ni ninguna cuestión patrimonial, sino que lo que tiene que estar haciendo es dando vuelta por cada uno de los barrios de la ciudad, porque si nosotros, uno recorre y lo que le dicen que la mayoría de los lugares se encuentra con el inconveniente que la policía es parte del problema, y si esa policía nos hace un mapa del delito que de alguna forma tiene algún tipo de condescendencia con el mismo, vinculación de miembro de la fuerza con el mismo, tenemos una situación equivocada, entonces qué mejor que los intendentes, los presidentes de comuna, que son los que están involucrados en el territorio, puedan tener una fuerza que ordene y que pueda llevar adelante tareas específicas de prevención en los lugares más álgidos que cada uno de ellos conoce en su municipio. O sea que para ponerlo en claro, el proyecto sería involucrar una fuerza nueva que no tenga ningún tipo de vínculo con la policía provincial y que sea un resorte directo del presidente de la comuna, municipio... Del intendente, nosotros lo planteamos en municipios de mayoritario de 35.000 habitantes. Está bien, claro, que son los más complicados. Y además lo que planteamos, que el sostenimiento de esta fuerza, la imputación presupuestaria que tiene la policía provincial, que no va a llevar adelante las tareas en ese municipio, el gobierno provincial tiene que destinar los recursos para que además de los recursos que el propio municipio genere, sirvan de elemento de sustentación, porque si no, ¿de dónde parte? Esta sería una policía que por supuesto tendría todas las facultades, todas las calidades y todo lo que significa la responsabilidad de la actual policía, pero absolutamente distinta, con otra conducción, con una lógica de administración que no tiene nada que ver con la actual y además lo que nosotros decimos que genere una mayor proximidad en lo que significa la cercanía con el vecino. Tenemos que volver a recomponer la relación entre el vecino y lo que significa la fuerza policial. Y la otra cosa... Esto nos deja, Rubio, de cualquier manera, de ser un buen proyecto, pero del que va a pasar mucho tiempo hasta que se ponga en práctica. Primero, porque obliga y amerita una especialización muy puntual, gente que sea idónea en el control y en controlar todo esto. Pero digo, mientras tanto, lo que uno tiene la impresión es, si sale a la noche, se encuentra con una ciudad vacía. Sin control, sin patrullaje, es decir, tenemos montones de patrulleros que se han incorporado y demás, ¿dónde está esto? Y mire, nosotros en la legislatura le hemos dado una herramienta y sobre todo desde la oposición hemos generado en lo que fue la emergencia en seguridad, que fue una propuesta que partió del propio justicialismo, para darle la posibilidad de que el gobierno rápidamente pueda instrumentar los mecanismos necesarios para haber comprado los patrulleros que compró, para las motos que compraron, para incorporar personal, para llevar adelante modificaciones de estructuras edilicias, construir penales. Nosotros en ese sentido tenemos un gran acompañamiento desde la legislatura para que el gobierno pueda actuar. Ahora, habrá que ver con los responsables del Ministerio de Seguridad, con el Ministro Lamberto, con sus funcionarios, de qué manera se está ordenando esta cuestión. A nosotros nos preocupa y nos genera algún marco de duda lo que significan las demoras que hacen falta instrumentar en el cambio que tenía la fuerza policial. Nosotros cuando votamos la ley de emergencia, lamentablemente el gobernador lo vetó, pero uno de los artículos principales era la posibilidad de que todos aquellos miembros de la fuerza que estuviesen investigados o sospechados, fueran separados de la misma, porque nosotros entendemos que una fuerza policial con 18.500 hombres tiene seguramente muchísima gente buena que puede estar en condiciones de llevar adelante con vocación y con dedicación lo que significa la tarea policial. Y en ese sentido tendríamos que haber corrido sin prejuzgar, sin decir si estaba bien o estaba mal, pero sí hasta que se aclare la situación. Y era un golpe de efecto que esto también le iba a recuperar la confianza a la población. La decisión del gobierno, la decisión del ministro fue distinta. Parece un sino que nos persiga a los argentinos, ¿no? Donde realmente hay tanta cosa siempre en investigación que debería aclararse para la salud de toda la población y estamos siempre dando vuelta alrededor de la noria, ¿no? Bueno, por eso nosotros también estamos planteando la modificación que sugerimos a la policía, que los organismos de control tienen que estar absolutamente externos y tienen que ser llevados adelante por personal no de la propia fuerza. Es muy difícil que si usted es mi superior y si yo tengo alguna cuestión que teóricamente usted no está llevando adelante como corresponde o lo involucra en algún tipo de delito, que yo vaya a hacer la denuncia cuando usted es el mismo que después me tiene que promover a mí mi calidad de ascenso. Entonces, la cosa queda ahí. Yo comparto lo que usted dice, la visión que usted tiene y la respaldo. Ahora, yo, un segundo nada más. Nosotros al gobierno de la provincia de Santa Fe le hemos dado las herramientas necesarias para que el gobierno pueda avanzar en este sentido y nosotros creemos además que hay que tomarlo como una política de Estado. Hay que sacarlo de la discusión, de la puja entre los partidos políticos. Este es un problema de la seguridad y es un problema que nos ataña a todos. También, pero además, de la fuerza policial y la clase política hay que involucrar a la justicia, que también tiene muchísimo que ver porque son los que tienen que llevar adelante las penas y las sanciones que merecen, que le generan bastante desconfianza a la gente. Luis, este proyecto, usted un poco recién nos hace ver una punta, ¿no? Pero, ¿contempla la incorporación de civiles, más allá de quien controle esa fuerza? Porque por ahí nos quejamos que vamos a la comisaría y el policía, en vez de estar en la calle, está haciendo tareas administrativas. Nosotros estamos planteando que tiene que llevar adelante los centros de denuncia, tienen que ser tomados por personal administrativo y no de la fuerza. Nosotros necesitamos que la policía esté en la calle, que vuelva a estar patrullando y vigilando y tratando de evitar que el delito se lleve adelante. Porque una vez que el delito se consuma, después vamos a la investigación, como decía Carlos, pero eso, el daño ya se hizo, nosotros tenemos que tratar de que el daño no se lleve adelante. Por eso hasta planteamos en ese mismo proyecto, hasta el orden de mérito, no puede ser que hoy meritúe mucho más en la policía que aquella persona que esclareció la mayor cantidad de hechos. Nosotros decimos que tiene que ser la inversa, que tiene que merituar mucho más en la zona de esa persona que ha evitado que se consumen delitos, no porque lo esclareció, sino porque evitó que los mismos se llevaran adelante. Esto quiere decir que hubo gente que no fue damnificada, que no se perjudicó a nadie. O sea, hay que cambiar una lógica de administración, dejar por del lado la idea de la policía única, esto está fracasando, está fracasando. Nosotros no estamos revelando la pólvora, sino que estamos copiando iniciativas que en otros lugares del mundo han sido utilizadas con eficacia. Y esto es lo que tenemos que implementar. Para eso hay que cambiar una mentalidad y es un proceso muy largo. Por eso yo digo que hay que sacarlo de la discusión política y hay que generar como política de Estado. Porque esta problemática la va a sufrir Bonfati, la va a sufrir el que venga después de Bonfati, y seguramente que el que venga después de ese también va a tener la misma problemática si nosotros no establecemos base de modificación y de transformación. Y hay que involucrar a la sociedad, porque cuando un pibe va y roba un celular y lo lleva al barrio y un vecino se lo compra por 20 pesos, también está contribuyendo a la que se lleva adelante el delito. Es una problemática mucho más severa. Tiene que haber mecanismos de contención del Estado para que ese pibe vaya y no robe. Es toda una cosa que... A mí lo que no me cierra, Rubio, es que yo lo escucho, y yo digo siempre, yo no sé si es para la foto, creo que en la provincia de Santa Fe se da una cosa muy particular, que casi oposición y oficialismo en algunos temas tienen casi un pensamiento en el que se encolumnan. Por ejemplo, en el tema de seguridad, es un tema del que usted habla con vehemencia para solucionar, porque en el medio estamos todos nosotros, los ciudadanos de a pie. Ahora, ¿cómo hago yo para compatibilizar este pensamiento suyo con una manifestación que hace el subsecretario de Seguridad de la Nación donde de alguna manera minimiza, o no, para mí, juega en contra de la provincia como tal, cuando dice lo que pasa en Junín es similar a lo que pasa en Rosario, pero no toma ningún tipo de decisión como para aportar una solución al respecto? Mire, yo no sé... Digo, ¿cómo hago? No sé cómo son... Porque eso lo dijo esta semana después de lo que pasó, Bernie, después de lo que pasó, lamentable, este fin de semana en Junín, ¿no? Mire, yo no sé cuáles son los patrones de evaluación que pueda tener Bernie para eso, pero lo debe llevar a alguna cuestión. Lo que yo sí sé es que la seguridad en la provincia de Santa Fe la tiene que brindar la policía provincial. Bueno, dijo una frase terrible esta semana que dijo déjenme de hablar de una pelotudez como la sensación de inseguridad. Lo dijo un secretario... No tenemos problema de sensación, tenemos inseguridad. Ah, bueno. Me encanta que usted lo diga. La verdad que yo no comparto. Me encanta que lo diga porque, por ejemplo, antes de ayer lo comentábamos acá, en la puerta del shopping del siglo sobre Rioja, a las 8 y media de la noche, 50 personas frenando a un ladrón a que lo habían reducido y estaba en el piso agarrado a carterazos por las mujeres del barrio, llegó la policía. Digo, pasa en pleno centro, Córdoba y Italia, Oroño y Rioja. Digo, si pasa en el microcentro donde se presume que hay mayor control, ¿qué pasará en la periferia? ¿O en el resto de la provincia? Bueno, pero por eso nosotros, yo vuelvo a insistir, de que no es para sacarle el bulto a la respuesta, sino que creo que la prevención es el centro y el eje que tenemos que aplicar y fundamentalmente a veces uno cuando habla de la problemática del delito, a veces la vincula a los sectores de menores recursos y es al revés. En los sectores donde mayor atractivo tienen son los sectores de mayores recursos porque ahí es donde el delito se puede aprovechar para llevarse algo. Entonces nosotros tenemos que pensar de qué manera generamos política preventiva y esto se arregla también. Hay que involucrar el tema de recursos y nosotros le hemos votado recursos al gobierno provincial. Yo he sido sancionado severamente por algunos dirigentes de mi partido porque le hemos dado herramientas de recaudación al gobierno. Y si no tiene plata, ¿cómo quiere que funcione? ¿Con qué va a comprar los móviles? ¿Con qué compra las motos? ¿Con qué pone las cámaras? ¿Con qué incorpora personal policial? Esto es la discusión y yo sigo diciendo de que nosotros, desde el peronismo, si queremos volver a gobernar la provincia, lo tenemos que hacer con políticas propositivas que nos vuelvan a recuperar la fe y la confianza, no tratando de convertirnos en máquinas de impedir para que el gobierno no funcione. Yo en eso no me voy a sumar. Conmigo no van a contar. A lo mejor es el último periodo que tengo. Pero yo voy a seguir votando y trabajando como lo vengo haciendo porque estoy convencido que lo estamos haciendo bien. Porque hay problemas, les voy a insistir, que son de Estado. No son de que si yo tengo una visión distinta, si instalo una canchita de fútbol acá, o voy y pongo una cosa, o hago una cloaca por el otro lado. Acá estamos hablando de la seguridad que tiene que ver con la vida de la gente. Entonces, yo vivo acá, tengo mis hijos acá, me voy a morir en esta ciudad y en esta provincia y no voy a cambiar la manera de ser. Entonces, en ese sentido, van a contar con la colaboración. Y hay muchos que piensan como yo. Luis, ya que dijo que tuvo críticas de algunos representantes o dirigentes de su partido, ¿cómo están las cosas en el peronismo santafesino? En el peronismo santafesino hay un sector en el cual yo milito, que lo dije recién, que es el espacio del diputado Rossi, que estamos bregando para que haya una lista de acuerdo y de consenso para evitar el proceso de selección interna para ver si la mayoría de los sectores, ojalá todos, nos podemos poner de acuerdo para promover una lista de diputados nacionales que represente ese conjunto. Por supuesto que nosotros, como pertenencia a un espacio político, planteamos dos condiciones fundamentales. Una que tiene que estar respaldando las políticas del gobierno nacional y a la Presidenta de la República, y la otra que tiene que ser hombres y mujeres que además hayan tenido una clara conducta en este sentido que nos garantice la pertenencia y la defensa de este modelo en el que nosotros creemos que puede ser una visión parcial, pero es el que defendemos. Y estamos trabajando en eso. ¿Cómo quedó, perdón, la figura de María Eugenia Obielsa, que tuvo los votos que tuvo, yéndose, y avalada por la Presidente, porque la recibió según trascendió en Buenos Aires, le dijo que tomara la decisión que creía pertinente, y digo, ¿cómo se compatibiliza esto que podría, de pronto, en las elecciones, ser candidata a una banca como diputada, estando también Agustín Rossi? Mire, usted sabe que nosotros tomamos una decisión como espacio político, que en ese sentido no vamos a emitir opinión sobre la posición que ha tomado la señora Obielsa, así que yo me voy a extraer de opinar en lo particular. En lo general, vuelvo a insistir, nosotros creemos una lista que tiene que ser de consenso, que tiene que contener al conjunto del peronismo, que tiene que ser sobre las bases que lo dije antes, lo hicimos en el partido, logramos detener una conducción partidaria que se expresara de esta forma, Agustín utiliza una frase que yo la repito permanentemente, que es la que la interna divide, la general no unifica, y en ese sentido nos parece que todos tenemos que entender de que se hace indispensable trabajar de conjunto. Y también lo voy a parafrasear a Agustín, el peronismo no tiene ningún mesio. Luis, vuelvo al tema inicial, con respecto al tratamiento del presupuesto en la Cámara. Usted me dice que vuelve al Senado porque hay algunas modificaciones por parte del oficialismo, ¿cuáles son algunas de esas modificaciones en general? Tres artículos, se modificaron tres artículos puntuales, el artículo 13, el artículo 23 y el artículo 46. El artículo 13 modifica una incorporación de partida para comedores escolares, el artículo 23 suprime un programa de financiamiento institucional que es el Senado de la provincia que se había incorporado, y el artículo 46 sube el nivel de endeudamiento que había autorizado el Senado, hasta 250 millones y lo lleva a 500 millones. Por eso hay que ver si el Senado... Lo duplica, digo. Sí, lo duplica. Vuelve al mensaje inicial, el mensaje del Ejecutivo planteaba 500 y el Senado autorizó hasta 250. ¿Y el Senado le hizo modificaciones o lo envió a diputados como lo envió el gobernador? No, le hizo modificaciones. Le hizo modificaciones a las cuales vino a la Cámara de Diputados y la mayoría de las modificaciones fueron aceptadas, salvo estas tres opciones. Lo que está planteado acá es que la duda, que el oficialismo, normalmente la Comisión de Labor Parlamentaria, que es la que se reúne previamente a la sesión, es la que ordena de alguna forma la sesión, cómo se va a llevar adelante el Pleno. Y normalmente los bloques fijan posiciones y dicen que es lo que van a hacer porque hay una, como digamos, una cortesía entre los parlamentarios para que nadie se sorprenda. Ayer la sorpresa fue que el oficialismo no avisó, y sobre todo con una herramienta elemental como es el presupuesto, que hayan hecho esta actitud, la verdad que no habla bien de ello, porque están dejando sin presupuesto al gobernador, y vuelvo a insistir, es una herramienta necesaria e indispensable para el curso de la administración. Si estamos hablando que nos vamos a después de Semana Santa, ya nos comimos cuatro meses del año. Una última pregunta que no tiene nada que ver con lo político, o sí, porque puede tener incidencia. ¿Cómo tomó la elección de Bergoglio como el sucesor de Pedro? Mire, con muchísimas sorpresas, creo que como toda la República Argentina. ¿O la sorpresa fue...? No, para mí es una sorpresa grata, es una grata sorpresa. ¿Lo conoce? ¿Lo trató? No, personalmente no lo he tratado nunca, pero me parece que es una cosa importante para la República Argentina, es una cosa importante para Latinoamérica, de que la primera vez que tenemos la posibilidad de un Papa, que no sea europeo, que sea de nuestro país, es altamente importante, y ojalá pueda llevar a la Iglesia como él lo plantea, por ese camino de construcción y recuperación de fe, porque también hay una multiplicidad de religiones, que me parece que eso también deforma de alguna manera la fe, o va minando la fe y la confianza de la gente, y creo que aquellos que somos, profesamos la fe católica, tenemos que tratar de que la Iglesia se consolide, se fortifique, y ojalá tengamos un hombre que esté dispuesto a caminar como lo dijo ayer.